¿Qué te va a pasar? Bueno, que fuera de aquí, todo con Chávez. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas por siempre. Hola, Pobre del Estrellado, aquí estamos rojo, rojito, nos restiamos con nuestro presidente. Ok, díganos que él, cómo los trató Julio Borges, los trató con alguna grosería, ustedes fueron violentos, porque ellos intentan decir que los chavistas son violentos. Nosotros no fuimos violentos, nosotros tenemos amor en el corazón por nuestro presidente y con ese amor lo defendimos. Ellos sí nos ofendieron a nosotros zumbando los zapatitos de pantaletas y sostenes por allí. Eso sí es una ofensa para nosotros, el pueblo venezolano. Pero nosotros no ofendemos a nadie, nosotros tenemos un amor inmenso por nuestro presidente y con él nos restiamos. Sin zapatos y sin nada, con él nos restiamos. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas por siempre, representando a mi bandera, representando a mi bandera, que chamo lo aprendí en la escuela. Desde Chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar y que si no lo hacía, sería como traicionar el amor de la... Está muy equivocado. Primero que nada, yo defiendo mucho a la ingeniera Marlene Contreras. No tiene por qué decirle que es una ladrona. Díganos a mi abrigo, señor. Soy Yeli de Arabia, ladrones son ellos que se quieren quedar con el dinero del pueblo. Pero el pueblo va a ser más astuto que todos. Tenemos problemas, pero no hay que quejarse tanto. ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical como en mi país natal? Donde puedes disfrutar, pipiar, gozar de las olas del mar y cada playa. Y si te da frío, el páramo te acompaña. Soy de Centro Occidente, tierra de la Dulce Caña, tierra de María León, Sazor. Esta prueba es el presidente de la república. Tenemos que salir el 26 de septiembre a votar por nuestro presidente, no por la gente, ni por Marlene, por el amor que el presidente nos tiene a nosotros. Nosotros tenemos que responderle con el mismo amor que el presidente nos tiene con ese mismo amor. Tenemos que ir a votar todos, todos, absolutamente. No tengamos que... Esta es la línea de nuestro presidente. No veamos allá de que si es Marlene, que no es el presidente que tenemos en estos momentos. Vamos a... Salgamos todos a votar, todos, todos. No tengamos inconveniente con nada. Ellos dicen eso mayoría. Nosotros tenemos que demostrarnos. O las cosas más feas. No tenemos que estar ni peleando, ni torturando, ni comprándolos con paletitas, ni hilitos. Que yo uso hilos, pero no quiero esos hilitos, porque yo tengo como para comprármelo. Yo tengo como para comprármelo para que el venga ofender con esos hilos. Nosotros somos vagantes de nuestras decisiones. Nosotros decidimos porque nosotros vemos. Nosotros no nos están comprando con paletitas. Nosotros no nos están comprando con Barrio Anuevo, con Barrio Adentro, con Tricolor. Mira, gracias a Dios esta mañana recibimos una respuesta de que nos venía Barrio Anuevo Tricolor para nuestra comunidad. Entonces, estamos contentos con nuestro presidente. Mira, aquí están los comedores. Tenemos muchas cosas que no tenemos que dejarnos llevar por lo que nos metan en mente. Simplemente lo que nosotros vemos, la visión de hace 12 años atrás, ahorita. Eso es lo que tenemos que ver.